Hola, ¿qué tal chicas y chicos de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo tutorial para el canal KRH Technology. Kevin Ruiz les saluda en esta ocasión facilitándoles un nuevo video acerca del Advanced Braille Keyboard. Recordemos que es el teclado avanzado de Braille, el cual nos funciona con Hiesho. Podemos utilizarlo con el lector chino, que precisamente con él se hará la demostración. Sin embargo, el mismo no estará presentado por mí, sino por Pablo Mercado, un colaborador habitual del canal, compañeros de Argentina. De igual forma, le agradezco por siempre estar dispuesto a colaborar con el canal. Asimismo, les comento que este teclado es de paga. Para quienes deseen comprarlo, el enlace a Play Store lo dejo fijado en el primer comentario. Bueno chicos, de mi parte sería todo. Así que sin más preámbulos, quedan con Pablo. Hola, ¿cómo están? Les habla Pablo Mercado Argentina. Hoy nuevamente con ustedes para el canal KRH Technology de Kevin Ruiz. Hoy les traemos un tutorial muy bueno. Se trata del teclado Braille, Advanced Braille Keyboard, que es realmente genial. Para los que sabemos Braille, sabemos que con los teclados convencionales, con los teclados táctiles comunes, no alcanza uno una buena velocidad. Pero con los teclados estos, como el ADK o el teclado de TOLBAC, tenemos una buena velocidad al escribir. Así que vamos a empezar. Bueno, una vez que lo instalen, lo abren, le dan el permiso, si les pide alguno. Yo voy a proceder a abrirlo. También les aclaro que es compatible con GESO y con TOLBAC. Lo pueden usar con los dos lectores. No van a tener problema con eso. Vamos a explorar el teclado. Bueno, le escribe para probar la configuración. Es un cuadrito que nos sale para que ya cuando lo tengamos configurado, podamos probarlo. Activar el teclado Braille. Ahí abren ustedes la primera vez. Y verifican el advanced Braille Keyboard. No está marcado por defecto. Lo verifican. Y si les pide algún permiso, ahí le otorgan el permiso. Cambiar al teclado Braille. Seguramente también les va a pedir el permiso de accesibilidad de superposición de pantalla. También le otorgan ese permiso para que puedan usar el teclado. Si les sigue pidiendo el permiso de superposición de pantallas, lo activan y lo desactivan nuevamente el permiso y ya les va a funcionar. O reinician el dispositivo. La primera vez, esto es por primera vez. Después ya no van a tener problema. Estoy haciendo la prueba con un Motorola One Vision con Android 11. Les aclaro. Como había dicho en el otro tutorial del teclado Braille de tolva, que es posible que en algunas pantallas no trabaje el teclado por la cuestión de los puntos táctiles. Tiene que tener más de seis puntos táctiles o seis puntos táctiles o más la pantalla. Y bueno, con algunos procesadores no suele trabajar, pero en la mayoría sí trabaja. En cambiar el teclado Braille seleccionan, como dije yo, verifican el... Esto es muy bueno porque pueden seleccionar el teclado que ustedes quieran. Desde acá es un selector que lo pueden cambiar. Se activan el de ABK, ya lo dejan activo y les va a quedar allí. Preparar el teclado Bluetooth. Esto es para la opción Bluetooth. Para aquellos que usan dispositivos Bluetooth, o sea, teclado Bluetooth, pueden entrar ahí y configurar. Ajustes. Vamos a entrar a los ajustes. Tenemos muchas cosas en los ajustes. Vamos a ir viendo y les voy a ir explicando. Ajustes. Idiomas. En idiomas. Braille. Idiomas. Entramos aquí. Iniciar con el idioma por defecto sin marcar. Esto tiene que quedar desmarcado porque si no les va a arrancar el inglés. Establecer idiomas del motor integrado. Establecer idiomas para el motor Liblovis. El que vamos a usar es el motor Biblovis. El que dice Biblovis. Establecer idiomas para el motor Liblovis. Liblovis. Entran ahí y bueno, marcan... Desmarcan todo lo que sea inglés. Y bueno, marcan español. Español grado 1, grado 2 y... Hebre el computarizado. Y bueno, si necesitan usar algún otro idioma lo marcan. Pueden marcarlo. Si les gusta usarlo en inglés, también pueden marcar la tabla... De la tabla de inglés también, ¿no? Yo en el mío tengo marcado español... O sea, el español común, que es el grado 1 y el grado 2, español también, ¿no? Y ver el computarizado. Esos tres tengo en el mío. Después lo van a escuchar allí cuando entremos. Establecer idiomas del motor integrado. En el motor integrado también hacen lo mismo. El motor integrado es un motor antiguo que tenía BK. Pero bueno, lo mismo lo dejan configurado. Así ya les queda. Pero aquí vamos a usar el motor Liblovis. Motor Braille. Motor Braille. Entramos aquí. Cancelar. Liblovis marcada. Se fijan que este Liblovis marcada. Motor Int. De Apsi marcar. Cancelar. Cancelamos. Acá ya está. Bueno, vamos atrás. Braille. Entrada Braille en pantalla. Braille. Idiomas. Braille. Entramos en la opción Braille. Braille. Modo simple. Braille simplificado para niños y principiantes. Evitando las contracciones y abreviatura. Esa está desmarcada. Yo la dejo así. Poner en modo simple. Braille simplificado. Modo de una sola mano. Escribir usando una mano al separar las combinaciones Braille en dos mitades. Los primeros puntos 1,2,3 se vuelven 4,5,6. Sin marcar. Eso lo tengo desmarcado. Modo Braille convencional. Sigue las reglas Braille en vez de basarse en un icode. Marcada. Eso, bueno, está marcado. Así viene por defecto. Así que lo he dejado así. Expandir abreviaturas con el gesto despacio sin marcar. Bueno, el teclado trae un sistema de abreviaturas que lo pueden revisar después. Yo tengo esta opción así, desmarcada. Expandir abreviaturas con el gesto despacio sin marcar. Yo lo tengo desmarcada para que no se me despliegue ninguna abreviatura para escribir en modo normal, ¿no? Como uno escribiría en una pizarra o máquina parking. Insertar un espacio después de una abreviatura sin marcar. Eso también lo tengo desmarcado. Poner en mayúsculas la primera letra de cada oración marcada. Eso es preferente de ustedes. Si quieren que en cada oración nueva le pongan la mayúscula automáticamente la primera letra, lo pueden dejar. Poner en mayúsculas la primera letra de cada línea sin marcar. Y esto de poner cada línea en mayúsculas lo tengo desmarcado para la primera letra. Modo simple, braille simplificado para niños y principiantes, evitando las contracciones y abreviaturas, sin marcar. Y esto está desmarcado. Modo de una sola mano, escribir usando una mano, modo braille convencional. Bueno, vamos atrás. Entrada braille en pantalla. Entrada braille en pantalla. Acá vamos a configurar. General deshabilitado. Tipo de entrada braille. Cambiar la forma de organizar los botones que representan los puntos. Tipo de entrada braille. Esto es para que ustedes configuren cómo van a usar el dispositivo. Yo les recomiendo el modo manual para que no se les rote la pantalla. Y para que no se les esté descalibrando permanentemente. Vamos a entrar aquí. Cancelar. Para que lo vean. Laptop 3-2-1-4-5-6 sin marcar. Es el modo laptop. Pantalla hacia afuera con dos manos sin marcar. Este es el que viene por defecto marcado. Yo no lo recomiendo porque como les decía, por ahí se les va a cambiar y se les va a rotar la pantalla. Y se les va a cambiar el formato del tecleo de braille. Y por ahí van a tener que estar... Hay un gesto para que no se les rote la pantalla. Pero bueno, van a tener que estar haciendo siempre ese gesto porque si no se les va a rotar automáticamente y no lo recomiendo. Automático sin marcar. Automático tampoco porque de acuerdo a la posición que tenga en el teléfono se les va a cambiar. Manual marcada. Esa es la que tengo en la manual que es la que mejor funciona. Una vez calibrado el teclado ya lo pueden usar bien. No se les va a cambiar ni se les va a rotar la pantalla. Cancelar. Damos atrás o cancelar. Una vez que configuren ahí. Estilo braille. Cambiar el número de puntos. Literario de 6 o computarizado de 8 puntos. Bueno, acá tienen que entrar y poner el literario de 6. Marcan ese. Por defecto ya viene marcada pero se fijan que esté marcada. Retraso para el comando mantener. Cambiar los milisegundos para pasar de combinación a comando. Acá en retraso para mantener. Verifican que esté en 350. Cancelar. 350 marcada. Perfecto, vamos atrás. Nueva notificación de Batcha. Privacidad marcada. Retraso para el comando mantener. Privacidad marcada. Privacidad marcado. Esto es para que la pantalla esté a oscuras cuando usan el teclado Braille. El ABK. O sea, nadie va a ver lo que están escribiendo. Reproducir sonido mientras se escribe sin marcar. Esto es muy bueno si lo quieren marcar para un tema de sonido. Es muy bueno para, sobre todo para que les diga las letras en mayúsculas cuando están escribiendo con el tecladito. Así que lo voy a marcar. Marcada. Después vamos a seleccionar un temita de sonido. Invertir la dirección de los gestos sin marcar. Bueno, algunos marcan esta opción. Yo no. No me hace falta invertirlo. Aparte que, como en el modo manual, pueden ustedes usar los puntos como deseen. Pueden calibrar como deseen. Pueden poner el punto 1 a la izquierda o a la derecha, como si fuera el teclado en pizarra. Así que eso lo pueden poner. Yo escribo en modo 1, 2, 3 a la izquierda y 4, 5, 6 a la derecha, como la máquina Perkins. Respuesta por vibración sin marcar. No, esto no lo recomiendo para que no les vibre y no les gaste tanta batería el teléfono. Voz deshabilitado. Voz marcada. La voz es para que tenga una voz el teclado. Ustedes pueden seleccionar aquí. Motor texto a voz. ¿Qué motor quieren? Seleccionan. Funciona con todos los motores que tengan instalados en el sistema. Así que pueden elegir qué sintetizador quieren usar con el tecladito. ECO DE ESCRITURA. ECO DE ESCRITURA. Yo lo tengo en caracteres y palabras, pero lo pueden cambiar. Después también se puede cambiar eso con un gesto dentro del mismo teclado. Ya una vez que lo tengan usando el teclado, lo pueden ir conmutando entre caracteres y palabras. Y todo eso está muy bueno también. Decir contraseñas marcada. Eso está muy bueno, decir las contraseñas para que cuando estén en un cuadro de edición de contraseñas, a medida que van escribiendo, les vaya diciendo. Las contraseñas funcionan con y sin auriculares. Incremento de tono. Incremento de tono. Esto es para que, bueno, si el sintetizador que están usando no tiene forzado el tono, les va a, cuando escriban alguna letra en mayúscula, les va a cambiar el tono de la voz. Decir siempre mensaje de bienvenida sin marcar. Esto ya lo tengo desmarcado porque, para que no les dé la bienvenida cada vez que abren el tecladito. Usar volumen de accesibilidad marcada. Esto es importantísimo que lo marquen porque con un gesto pueden hacer que suba o baje la accesibilidad, el volumen. Por ejemplo, si pulsan los puntos 2 y 3, baja el volumen. Y si pulsan los puntos 5 y 6, sube el volumen de accesibilidad. Lo tienen que mantener presionado y mientras más lo tengan presionado, va a subir o va a bajar según corresponde. Personalizar los comandos para mantener pulsado. Bueno, acá no lo he modificado nada. Personalizar comandos para gestos. Personalizar comandos para gestos. Acá ustedes pueden desactivar ciertos gestos que no les guste y le pueden reasignar o cambiar por otro. Privacidad marcada. Y bueno, acá volvemos a lo mismo, así que damos atrás. Ajustes. Teclado físico. Entrada brailla infantil. Ajustes avanzados. Ajustes avanzados. Bueno, ahí yo no recomiendo que cambien nada. Teclado alternativo. Teclado alternativo. Acá pueden seleccionar un teclado para que cuando cambien con el gesto de cambiar teclado se les abra el que hayan seleccionado. Cancelar. Mostrar el selector de teclado sin marcar. Por defecto viene marcado mostrar el selector. Yo lo he cambiado. Teclado más reciente sin marcar. Teclado más reciente. Pueden marcarlo si quieren que se les abra el último teclado que hayan abierto antes de la beca. Suite de accesibilidad Android sin marca. Guard sin marcar. Pero bueno, vamos a marcar el G-WAR que es el que viene. Ahí marqué el G-WAR que es el que viene con el teclado de Google. Entrada de voz. Entrada de voz. Lo dejamos así. Restaurar los ajustes por defecto. Restaurar por defecto. Ajustes de exportación. Vamos a ir entonces a los temas de sonido. Les voy a mostrar cómo lo configure. Preparar el teclado. Ajustes. Guía de ajustes. Ajustes. Ideo. Braille. Entrada Braille. Teclado físico. Ajustes a sonidos. Bien, vamos a entrar a sonidos entonces. Elegir esquema de sonidos deshabilitado. Esquema. En esquema entramos. Cancelar. Sin sonido sin marcar. Por defecto marcada. Bueno, en sonidos, yo acá en el esquema lo dejo por defecto. Damos atrás. Lo pueden cambiar ustedes allí. Vamos atrás. Establecer cada sonido deshabilitado. Esquema. Establecer. Apertura. Calibración. Y vamos a buscar, por ejemplo, el de mayúsculas. Lo pueden poner el que ustedes quieren y el de escritura. Esos dos he cambiado. Punto asignado. Teclear. En teclear, por ejemplo, he puesto. Cancelar. Sin sonido sin marcar. Por defecto sin marcar. Fluid marcada. Flick. Que es un lindo sonidito que tiene, bastante agradable, muy agradable, muy bueno. Ustedes pueden cambiar por el que les guste. Letra en mayúsculas. Letra en mayúsculas aquí he puesto. Cancelar. Sin sonido sin marcar. Por defecto sin marcar. Máquina Braille Perkins marcada. Pueden usar el máquina Perkins o Fluid. Regleta y punzón sin marcar. O regleta y punzón sin marcar. O regleta y punzón que sería la pizarra. Elegir esquema de sonidos. Esquema. Establecer cada sonido deshabilitado. Apertura. Bien. Vamos atrás. Bien. Una vez que ya hayan configurado todo como les gusta. Vamos a disfrutar del teclado. Ahora ha llegado el momento de escribir. De probarlo. De disfrutar. De lo que realmente tiene el teclado. Así que voy a buscar un chat de WhatsApp. Por ejemplo. Pueden usar también el mismo cuadrito de edición que viene ahí donde se escribe para probar la configuración. Pueden calibrarlo. La primera vez hay que calibrarlo. Para que directamente ya lo puedan usar. En el modo manual. Una vez que lo calibran lo pueden usar. Y bueno. Pueden calibrarlo cuantas veces quieran. Para. A gusto de ustedes. Bien. Ahora sí. Acá estamos en un chat. Vamos a abrir el cuadro de edición. La primera vez que lo abran. El teclado. Obviamente como no está calibrado. No le va a hacer ninguna letra. Nada. Pero vamos a calibrarlo. Entonces. Vamos a posicionar el teléfono. Que. En modo horizontal. La pantalla. Ustedes pueden asignar los puntos como deseen. Pueden poner el uno a la derecha. O a la izquierda. Como si fuera una pizarra. Y. Como el modo manual no tiene limitaciones. Así que lo pueden. Pueden poner como ustedes quieran los puntos. Ubicar los dedos como quieran. Para calibrar. Hacer una G sostenida. Ponen cuatro dedos en la pantalla. La forma de ubicar los dedos. Les van a quedar enfrentados. Los dedos de cada mano. Enfrentando las manos. Sosteniendo. Por ejemplo. En el caso mío. Que yo voy a usar los puntos 1, 2, 3 a la izquierda. Y el 4, 5, 6 a la derecha. Los puntos 1, 2, 3. Les van a quedar. Sostenidos. Digamos. En la parte del auricular. Donde va el conector del auricular. Y el 4, 5, 6. Es donde va el cargador. Del teléfono. Entonces sostienen el teléfono. Con los dedos. Con los dedos meñiques. Lo usan de apoyo. De sostén. Y. Y con los dedos pulgares. Y con los demás dedos. Van tocando la pantalla. El dedo índice. Les va a quedar enfrentado. Con el índice de la derecha. Los puntos 1 y 4. Los dos. Los dedos. Corazón. Con los puntos 2 y 5. Y los puntos 3 y 6. Con los dedos anulares. Bien. Entonces vamos a calibrar. Vamos a poner 4 dedos en la pantalla. Presionamos el 1. Toca el punto 2. Toca el punto 3. Toca el punto 4. Toca el punto 5. Toca el punto 6. Puntos asignados. Arrastra 4 dedos para calibrar de nuevo. Y ya tenemos ahora. Con el punto 1 hacia la derecha. Van cambiando de tablas. Las tablas que ustedes hayan configurado en el idioma. Spanish cargado. Con el punto 1 hacia la derecha. Spanish computer. Spanish radio cargado. Spanish radio cargado. Spanish cargado. Y ya podemos empezar a escribir. H. 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 L. A. Coma. Hola. Coma. M. E. M. M. C. A. M. T. A. Encanta. H. A. C. E. R. Hacer. Vamos a pasar al grado 2. Punto 1 hacia la derecha. Ahí escribimos en grado 2. Vamos al grado 2 de nuevo. Perfecto. Ahí escribieron. Ahí se escribió. Habrá notado la velocidad que tiene el teclado. Como el punto 3. O sea, para hacer el punto no está en la tabla. Cargado en la tabla español. Vamos a cambiar al grado. Al brady computalizado. Spanish computer. Cargado. Y hacemos el punto 3 para el punto. Coma punto. Ahí está. Ahí se hizo el punto. Ustedes. Punto. Podemos borrar un carácter hacia la izquierda. Con el punto 4 hacia la izquierda borramos el carácter. Coma espacio. Borrado. Van borrando por carácter. Ustedes. Punto. Si quieren borrar por palabra. Es el punto 1 hacia la izquierda. Ustedes. Punto. Espacio. Para. Espacio. Borrado. Spanish RAD 2 cargado. Ahí hemos borrado. Así que vamos a escribir de nuevo la para. 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 Este. Este. Spanish RAD 2. C A N A L. Bien. Ahí escribimos de nuevo. Ahí hacemos el punto. Spanish computer. Cargado. Coma punto. Canal. Punto. Bien. Después con el punto 6 hacia la derecha activan el bloqueador de mayúsculas. Bloqueo de mayúsculas. También funciona manteniéndolo presionado al punto 6. Si lo hacen hacia la izquierda hacen una nueva línea. Nueva línea. Bien. Ahí hicimos una nueva línea con el punto 6 hacia la izquierda. Después tenemos. Vamos a eliminar la nueva línea. Coma nueva línea. Borrado. Ahí lo elimine con el punto 4 hacia la izquierda. Con el punto 2 deslizándolo hacia la izquierda o hacia la derecha por los caracteres siguientes o anteriormente. También hay otros gestos básicos que tiene que por ejemplo nos permite cerrar el teclado y enviar mensajes. Por ejemplo. Yo les voy a explicar a todos los gestos como en la posición de escritura. Como si uno estuviera escribiendo. Porque ahí en el foro de ABK por ejemplo les voy a explicar a los gestos básicos como si uno tuviera el teclado. Como si uno lo tuviera en el modo hablar. Como si estuviera hablando por teléfono con alguien en el modo vertical. Entonces yo lo explico para que lo puedan hacer directamente en el modo escritura. Si hacemos dos dedos hacia la derecha se cierra el teclado. Con dos dedos vamos a hacer por ejemplo dos dedos a la derecha. Bueno. Vamos a enviar el mensaje. Vamos a volver al cuadrito de edición. Para enviar el mensaje tenemos dos opciones. Podemos hacer dos dedos hacia arriba. O podemos hacer una K sostenida. Los puntos 1, 3 sostenidos. Voy a hacer dos dedos para arriba. Para enviarlo. Y aquí está. Perfecto. Ahí ya se envió. Si hacen por ejemplo dos dedos hacia la izquierda les permite dictarle al teclado lo que quieran. O se activa el dictado por voz. Y ustedes le dictan. Y después cuando se callan el mismo se cierra y vuelve al modo escritura. Voy a dictarle algo. Realmente estoy muy contento de realizar para ustedes este tutorial. Me encanta el sistema Braille. Realmente estoy muy contento de realizar para ustedes este tutorial. Me encanta el sistema Braille. Ahora vamos. Ahí se escribió lo que yo dicté. Así que ahora voy a apretar la casa de la línea para que se envíe. Realmente estoy muy contento de realizar para ustedes este tutorial. Me encanta el sistema Braille. Es realmente genial esto. Realmente es algo que me emociona mucho que es el sistema Braille realmente. Realmente estoy muy contento de juntar. Mensaje 4. Perfecto. Si hacemos dos dedos hacia abajo, les cambia el teclado al que ustedes hayan elegido en la configuración. El teclado alternativo o el segundo teclado. Entonces vamos a recordar los gestos. O el punto 1 a la derecha cambia de idioma en las tablas que ustedes tengan. El 1 hacia la izquierda borra las palabras. El 2 hacia la izquierda o a la derecha se desplaza por los caracteres del texto. El 3 hacia la derecha cambia el modo de edición. Después lo vamos a probar porque ese modo es muy bueno. El modo de edición nos permite editar el texto. Copiar, pegar también. Todo es genial realmente. Ya lo vamos a probar. Y si lo hacemos de nuevo hacia la derecha, vuelve. Al modo de escritura. El punto 3 hacia la derecha. Con el 3 hacia la izquierda lee última línea. El punto 4 hacia la derecha es la barra espaciadora. El 4 a la izquierda borra caracteres. El 5 a la derecha activa abreviaturas. En caso de que usen yo no uso las abreviaturas. Pero uno lo puede probar. El 5 hacia la izquierda activa los emoticones. Después al final del tutorial lo vamos a ver. El 6 a la derecha activa el bloqueo de mayúsculas. También funciona manteniendo presionado el punto 6. Un poquito lo mantienen presionado. El 6 a la izquierda hace la nueva línea. Después tenemos los gestos de mantener pulsado un punto y deslizar el otro. Es por ahí un poquito incómodo. Pero yo lo mismo lo voy a decir. Pero se complica porque a veces generalmente estos gestos no funcionan bien. Pero lo pueden probar. Si mantienen el punto 1 presionado y deslizan el 4 a la derecha o la izquierda van por los caracteres. Con el punto 1 presionado y el punto 6 deslizándolo hacia la izquierda o derecha por líneas. Con el punto 2 manteniendo la presionado y deslizando el 4. Hacia la derecha o la izquierda sube y baja el cursor como si fuera la flecha. Como si uno diera flechitas en la computadora para arriba y abajo. Con el 2 y el 5 hacia la izquierda o la derecha. Se mueve al principio y al final de la línea. Con el punto 2 deslizando el 6 hacia la izquierda o a la derecha. Y al principio o al final del texto. Con el punto 3 deslizando el 4 hacia la izquierda o derecha. Formulario enterero siguiente. Con el 3 y el 5 lee la derecha o izquierda del cursor. El punto 4 con el 2. A la derecha lee el texto completo. Y a la izquierda selecciona todo el texto. Si lo deslizan hacia la izquierda. Con el 4 y el 3 hacia la derecha lee la última acción realizada. El 4 y el 3 hacia la izquierda. Marca la posición entre el texto. Con el 5 y el 1 hacia la derecha copia el texto. Y hacia la izquierda corta el texto. El 5 y el 2. Hacia la derecha elimina el texto. Y a la izquierda pega el texto. Y si no hay nada seleccionado va a decir portopapeles en blanco. El 5 y el 3. Lee el texto seleccionado. Y si lo hacen hacia la izquierda lee el portopapeles. El 6 con el 1 bloquea la rotación. Pero en este caso no nos hace falta usarlo. Porque ya tenemos calibrados los puntos. Y no se va a rotar nunca el teclado. Por más que mueven el teléfono no se va a rotar. El punto 6 con el 2 activa la cortina de pantalla. En este caso si en la privacidad ya han configurado no hace falta que hagan el gesto. Porque ya siempre se va a quedar en la pantalla oscura. En la preferencia ya queda guardado eso. Así que no hay problema. El punto 6 y 3 hace y deshace. Bien ahora vamos a ir al modo de edición y vamos a probarlo. Recuerden que es el punto 3 hacia la derecha. Cambiado al modo de edición. Pero primero vamos a escribir algo porque no hay nada en el texto. Así que lo volvemos a deshacer hacia la derecha. Hasta que nos diga modo de escritura. También pueden cuando quieran cambiar de idiomas con el punto 3 sostenido. También lo pueden cambiar. Manteniendo presión del punto 3 un poquitito. Y lo sueltan y van cambiando las tablas. Con las tablas de idiomas. Bien, ahí escribimos la H. Se hizo mayúscula. Y le hizo el ruidito de la máquina. Le va a hacer el ruidito del tema. De sonido. Bien, vamos a desactivar la mayúscula. Vamos a escribir en grado 2. Spanish computer braille cargado. Spanish grade 2 cargado. Mucho. Mucho. Este. Este. Vamos al grado 1. Spanish cargado. T, E, C, L, A, D, O. Spanish computer braille cargado. Coma punto. Teclado punto. Bien, ahora vamos a ir al modo de edición. Vamos a trabajar el texto. Vamos a ir desplazándonos por el texto. Cambiado al modo de edición. El 1 y el 4 va a ir moviéndonos por palabras. Para ir hacia la derecha hacemos el punto 4. Este. Teclado punto. Lo pulsamos simplemente como si estuviéramos escribiendo algo. Teclado. Este. Mucho. Como si estuviéramos pulsando un botón. Gusta. Gusta. Mucho. Este. Teclado punto. Ahí con el punto 4 estoy yendo al final por las palabras últimas. Está genial. Muy bueno. También pueden usar el gesto borrar para si quieren borrar alguna palabra o letra. Con el 2 y el 5 nos movemos por líneas. En este caso como hay una sola línea no cambia. Con el 3 y el 6 nos vamos al inicio o al final. Por ejemplo si pulso el punto 3. Hola. Me gusta mucho este teclado. Se fue al principio y si damos el punto 6. Hola. Me gusta mucho este teclado. Estamos al final. También nos recuerden que con el punto 2 hacia la izquierda o derecha podemos movernos por los caracteres. Coma espacio. Coma punto. O. Ahí estamos en la O. Si lo hacemos a la derecha. Coma punto. Coma espacio. Al punto 2 podemos volver al final. Ir al final. Con el 1 y 2 como si fuera una B. Se va al principio de la línea. Con el 4 y 5 al final de la línea. Con la letra C mueve el cursor arriba. Con el 2 y 5 abajo. Con la L pulsada. Lee lo que está a la izquierda del cursor. Hola. Me gusta mucho este teclado. Y si pulsamos 4, 5, 6 lo que está a la derecha. En este caso como no hay nada a la derecha no nos lee. Pero por ejemplo vamos a hacer una prueba. Vamos a irnos a las palabras anteriores. Teclado punto. Este. Ahora nos va a leer el 4, 5, 6 lo que está después de este. Este teclado. Ahí está. Este teclado. Con el 6 nos aseguramos de que estamos en el final por si queremos seguir escribiendo. Con el punto 6. Bien, si pulsamos por ejemplo la letra G nos lee todo el texto. Hola, me gusta mucho este teclado. Si hacemos una E, o sea puntos 1, 5. Se ha seleccionado. Hola, me gusta mucho este teclado. Lee y selecciona lo que hay en pantalla. Con el 2, 4 lee el protopapeles con la I. También con la G baja, con el 2, 3, 5, 6 podemos seleccionar todo el texto. Se ha seleccionado todo el texto. Con la letra D podemos marcar un punto de selección. Con la F seleccionamos lo que hay debajo del cursor. Con la P corta el texto. Con la R copiamos el texto. Vamos a copiar este texto. Y ahora con la letra I leemos lo que está en el protopapeles con la I. Con la V pega el texto. Allá vamos a abrir otro chat y vamos a pegarlo. Así lo escuchan ustedes. Con la V, con los puntos 1, 2, 3, 6. Con la X elimina el texto seleccionado. Con la Q va en el campo siguiente y con la Ñ el campo anterior, el campo de edición anterior. Ahora entonces lo que voy a hacer para que probemos lo de pegar. Vamos a cerrar este, vamos a enviar este chat. Hola, me gusta mucho este teclado. Ya lo enviamos. Ahora vamos a abrir otro cuadrito de edición. Mensaje cuadro de edición. Y vamos a pegar el texto. Vamos al modo de edición. Cambiado al modo de edición. Apretamos la V. Hola, me gusta mucho este teclado. Pegado. Y ya podemos enviarlo o copiarlo. O cortarlo también, como ustedes quieran. En este caso voy a hacer la C sostenida. O el gesto de arriba, dos dedos para arriba. Y se envía. Ahí está. Realmente genial. Ahora vamos a abrir otro cuadro de edición y les voy a mostrar un poquito los emojis. Deslizamos a la izquierda, por ejemplo, el punto 5 y se va a abrir los emojis. Y ahí, escuchen lo que va a decir ahora. Cambiado al teclado de emojis. Símbolos. L fila. 1 corazón rojo. 2 corazón anaranjado. 3 corazón amarillo. 4 corazón verde. 5 corazón azul. 6 corazón morado. 7 corazón café. 8 corazón negro. 9 corazón blanco. 10 100 puntos. 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 Las 10 letras del A hasta la J representan 10 categorías. Si escribimos la letra B vamos a la categoría animales, por ejemplo. Animales y naturales a mono con los ojos tapados B grande. K. 1. Con la C vamos a otra categoría. Comida y bebida uva C. K. 1. Objetos carta de amor F. K. 1. Van presionando las letras y van cambiando de categoría con la J por ejemplo. Gente 2 personas recibiendo masaje I. K. 1. Ahí apreté la J. Ahora vamos a apretar, por ejemplo, la I. Gente 2 personas recibiendo masaje I. K. 1. Vamos a la B. Animales y naturales a mono con los ojos tapados B grande. K. 1. Por ejemplo, después de las 16 letras restantes, o sea, de la K a la Z, representan 16 filas en cada categoría. Por ejemplo, si escribimos la Q. P fila. 1 hipopótamo. 2 cara de ratón. 3 ratón. 4 rata. 5 hamster. 6 cara de conejo. 7 conejo. 8 ardilla. 9 castor. 10 cerizo. Y bueno, el número que les indica ahí es el número que tienen que insertar en modo bajo, en modo computarizado, para que desinserte ese emoji. Por ejemplo, vamos a poner el 7 en bajo, o sea, la G. En baja sería 2, 3, 5, 6. Conejo insertado. Y ahí se insertó ese emoji. Por ejemplo, vamos a insertar otro. Ratón insertado. Ahí tenemos dos. Y con el punto 3. Cara de ratón B grande, P, 2. Hipopótamo B grande, P, 1. Rinoceronte B grande, O, 10. Y con el 6 van a los siguientes. Hipopótamo B grande, cara de ratón B grande, ratón B grande, rata B grande, hamster B grande, P, 5. Y bueno, ahí pueden ir explorando y buscando el que quieran. Con el punto 4 van a la categoría anterior. Y con el punto 5 van a la categoría siguiente. Y con el 4 a la categoría anterior. Con el punto 4, 5, 6 podemos insertar el emoji. Con los puntos 3, 4, 5, 6 podemos ir a favoritos. Y con los puntos 3, 6 podemos añadir un emoji a favoritos. Y con los puntos 4, 6 podemos quitar el emoji. Con los puntos 1, 6 podemos seleccionar el emoji que queremos mover dentro de los favoritos. Con el 4, 5, 6 podemos mover el emoji de la posición actual. Bien, ahora lo que vamos a hacer es reasignar un gesto. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo poner un gesto. Reasignar. Si yo no quiero que el punto 3 sostenidos o el 5 sea el de los emojis, lo puedo cambiar. Vamos a cambiar uno. Para que ustedes observen cómo funciona. Ajustes. Ajustes, por ejemplo. Idiomas. Braille. Entrada Braille en pantalla. Entrada Braille en pantalla. Vamos a ir a donde dice personalizar, comandos para gestos. Van a entrar ahí. Las siguientes opciones son mantener el punto 1 y luego deslizar punto 4 a la izquierda. Acá están todos los gestos. Vamos a buscar uno. Por ejemplo, deslizar el punto 5 a la derecha, como yo no lo uso para expandir abreviaturas, voy a cambiarlo. Deslizar punto 5 a la derecha. Cancelar. Expandir la abreviatura o espacio marcada. Expandir la abreviatura o espacio. Yo lo voy a cambiar para que me conmute entre caracteres, palabras, para verbalizar. Cambiar eco de escritura sin marcar. Nueva notificación de advanced Braille keyboard. Cambiar eco de escritura también se ha asignado a all.3 and sweep. Save to left. Y ahora les voy a mostrar entonces. Vamos a escribir. Por ejemplo, vamos a poner. H O Y O I E S S U N 1 D I A D I A D I A G N I A L. Coma, coma. Genial, coma. Y ahora les voy a mostrar el volumen de accesibilidad. Por ejemplo, si pulsamos, presionamos los puntos 2 y 3, baja el volumen. 46. 40. Y si mantenemos presionados los puntos 5 y 6, sube. 46. 53. Lo mantienen pulsado como si fuera una pulsación prolongada. 46. Mientras más lo pulsen, o menos, va a ir subiendo, bajando. 40. Ahí estoy pulsando el 2 y 3, ahora vamos con el 5 y 6. 46. Y subimos el volumen. 53. 46. Y ahora lo que les voy a mostrar es, habíamos dicho que el punto 5 hacia la derecha lo había cambiado para conmutar entre caracteres y palabras. O sea, se cambia el modo, el eco de escritura. Espacio. Desactivado. Desactivado significa que no nos va a verbalizar nada al escribir. Caracteres. Caracteres. Lee solamente los caracteres. Palabras. Palabra. Coma espacio. Borrado. Genial. Coma espacio. Borrado. Vamos a escribir genial de nuevo. Genial. Que bueno realmente, realmente me encanta. Genial. Espacio. Borrado. Por ejemplo. Coma apóstrofo. Borrado. Spanish computer. Cargado. Genial. Punto. Le voy a sobrar un poquitito el volumen de accesibilidad. 53. Ahora voy a escribir en modo, o sea que no probabilice solamente las palabras, entonces voy a poner. I. Borrado. O I. Está. Nublado. Por. Aquí. En. Argentina. Bueno con esto damos por finalizado el tutorial. Realmente. Habrán notado que es un teclado que tiene muchas opciones, mucha personalización. Lo pueden ir practicando, probando y emocionándose cada vez más. Para los que sabemos el sistema Braille como dije al inicio. Es una oportunidad de escribir muy rápido. Y que todos los teclados Braille que he probado superan la velocidad de escritura. Podemos hacer muchas cosas con él realmente. Así que bueno, gracias a todos. Gracias a vos Kevin por darme la oportunidad de estar en el canal. Y bueno, un saludito a todos. Que sigan bien. Y que disfruten. Y gracias por todo. A todos. Saluditos. Gracias. Gracias. Gracias.